La pandemia ha cedido y la reactivación económica y social está sucediendo aquí en Monterrey Se ha reportado semáforo verde por más de dos semanas Y ayer mismo se anunció que los cubrebocas ya no van a ser esenciales, ya no van a ser necesarios Para portarlos en lugares abiertos La lucha libre es uno de los espectáculos de los deportes que por fin están viendo la luz Que están volviendo a hacer los eventos recurrentes Que la gente estaba gozosa, estaba ávida por volver a una arena de lucha libre y desestresarse Como solo se puede hacer en un evento de este tipo También nosotros, los que trabajamos, los que participamos en este gremio Es momento de desempolvar todas nuestras garras, todos nuestros uniformes que usamos Para presentarnos en una arena de lucha libre Voy a tratar de documentar todos los lugares donde me presente de aquí en delante Para mostrarles la variedad de opciones de arenas, de lugares que se encargan de hacer eventos o funciones de lucha libre Aquí en Monterrey y por supuesto donde me inviten a trabajar Acompáñenme hoy, vamos a ir a la Terraza Elma ubicada en Apodaca, Nuevo León Un lugar ya con bastante tradición, un punto donde la gente que vive cerca se da cita domingo a domingo Y que disfrutan bastante de los eventos de lucha libre ¡Vámonos! Este evento se llevó a cabo en la Terraza Elma ubicado en la Avenida Moisés Sáenz Número 113 en la Colonia Mezquital en Apodaca, Nuevo León Como pueden ver está muy cerca de una comandancia de policía Hay mucho lugar para estacionarse Y por lo general es bastante seguro dejar el carro hasta que termine tu función Todos los elementos que participamos en la función llegamos alrededor de una hora o 45 minutos antes Hay que prepararnos, hay que cambiarnos de ropa, hay que calentar los músculos para no sufrir una lesión Y al llegar a la arena te vas a encontrar de todo Hay mucha gente que llega temprano, les gusta agarrar un buen lugar al mero al frente, en la primera fila o en una de las gradas favoritas La promotora en turno se llama Syndicate 33 y ha tomado todas las medidas de seguridad para llevar a cabo una función de este tipo Hay ambulancia esperando por si algún elemento llega a lesionarse Hay una cabina de sanitización cuando entras a la arena Esta el gel, te toma la temperatura Apenas llegando se siente la buena vibra, el buen ambiente La terraza Elma es una casa antigua ubicada en esta colonia mezquital Con un patio grandísimo que fue acondicionado como bodega Y que después se utilizó para eventos de lucha libre Ya tiene varios años que diferentes promotores han hecho funciones aquí Y han dado bastante buen resultado La gente llega temprano para comprar sus cervezas, para comprar sus cocas Hay bastante buena comida también aquí adentro Y todos, todos buscan el mejor lugar de la noche Bueno, estamos aquí aprovechando que me topo a mi compañero de ya de tantos años El Bobby Franco Jr. A ti te conocí por allá de la arena Coliseo ¿Tú tienes cuántos años trabajando ya como referee? Ya voy para 15 años Este año cumplo 15 años Bueno, más o menos somos iguales Sin embargo nos conocimos ya pasado el tiempo de que habíamos debutado Yo nunca había trabajado en Coliseo Y el día que llegué pues fuiste uno de los que me recibió con las manos abiertas Dime, ¿qué te ha dejado este deporte de la lucha libre? Ah, muchas cosas buenas y malas Lesiones, amigos, compañeros Este, muchas cosas muy buenas La lucha libre, hazte cuenta que es como una adicción Estás adicionado en tu casa Y quieres subir la ring Correcto O sea, la lucha es una pasión Es una pasión, es un estilo de vida a mi punto de vista Claro, no Nosotros no podemos estar mucho tiempo fuera de la lucha Nosotros tenemos nuestro trabajo aparte de ser referees, de estar en la lucha Y sin embargo, hay veces que hasta faltamos por venirnos para acá Si, este, pides permiso en el trabajo, sacas una excusa Oye, o si te dan permiso, oye la lucha, soy referee, va Si te lo dan, pero a veces no Por el trabajo, pues así es, va Y la lucha libre nos abre puertas en otros lados también De que, ah, este güey anda en la lucha, es un referee y la madre Ah, ahí tengo un ejemplo claro Mira, el dentista, un dentista, me lo encontré en la lucha libre Ah En Arena Coliseo Y platicamos, nos saludamos Y digo, mira, me dio una tarjetita Soy dentista Y mira, tengo tratamiento Gracias a eso Y así como ese tipo de cosas, salen muchas manos Se invitan a veces a comer En las gasolineras te topan, te saludan Ah, sí Es un gusto muy grande que la gente te reconozca en la calle Que sepas quién eres Este, muchas veces te abren puertas, como dices, va Anda, te echan la mano, este, en el carro, la gasolina, una llanta Todo La raza te conoce y te hacen paro, ¿eh? Y qué bueno, ¿eh? Que te reconozca la gente Oye, ahora que estuvimos con la pandemia dos años parados Aproximadamente ¿Te afectó un poco en tu rendimiento en el ring? Sí, cómo no De hecho, tenemos que nosotros, este, estar activos Tenemos que hacer ejercicio Estar activos para, para no olvidarnos de las bases Las bases son muy importantes Porque no creas que nomás te subes y ya, este Ah, una mal caída, un mal golpe Nadie sabe Si no estás preparado, eso puede pasar Desde el acondicionamiento del cardio Hasta el acondicionamiento físico, muscular Es cosas que la gente no sabe O sea, nosotros nos hincamos infinidad de veces A contar en un ring que a veces está muy duro A veces está muy guango Y las rodillas, las muñecas, todo sufre Y para eso hay que saber aguantar Sí, pues, ándale, tú lo has dicho muy claro Muchas veces me preguntan ¿Por qué te pones, este, cinta o vendas Aquí en las muñecas? A veces en el ring, tú cuentas Y te salen las muñecas, ha pasado accidentes Y los luchadores, rodilleras, tobillos Se tienen que vendar Porque muchas veces no sabes cómo está el ring Y tú como profesional tienes que hacer tu trabajo No hay de otra Y puede que nos lesionemos en media lucha Y hay que terminarla Hay que acabarla Este, como profesional La gente no le importa La gente viene a ver un espectáculo Y no le importa cómo andes Terminas mal Pero la gente te agradece Te reconoce Y muchas veces con dinero Si le gustó la lucha Si no con aplausos Pero la gente Se tiene que llevar un buen sabor de boca Si es, tú lo has dicho mi Bobby Muchas gracias por esta pequeña entrevista Tengo que decirlo Nunca te lo he dicho en persona Pero creo que eres de las personas Con las que, de las pocas Con las que me gusta trabajar En este mundo hay muchas envidias Hay muchas, este Te meten el pie Este, habla mucho la gente por detrás Y creo que Tú te has distinguido Por ser una persona seria Y venir a trabajar Y regresarte a tu casa Ah, muchas gracias Te agradezco Igualmente, Kike Pues ya tenemos Como 15 años de conocernos Un poquito más Un poquito menos Este, y la gente sabe que Pues yo no me meto En las cosas personales De nadie, va Este, yo hago mi trabajo Si la gente le gusta Ahí estamos Si no le gusta Pues nos lo dice, va Este, y tratamos de mejorar Todavía Tratamos de mejorar Si no le gustó algo No lo hacemos Y aquí vamos a seguir Esperemos muchos años más Muchas gracias Bobby No, gracias a ti Muchas gracias a todos Y así es como luce el ambiente Apenas iniciada la función Cheque nada más La gente ya agarró su silla Hay niños Hay adultos de la tercera edad Mujeres Hombres de todas las edades E inmediatamente Cada uno empieza a agarrar A sus luchadores favoritos Apoyándolos Y gritándoles de todo También para tratarlos De poner algo nerviosos No hay como ir a un evento De lucha libre en vivo Para que puedas Disfrutar la esencia Y el ambiente Que se genera En estas arenas Con esto Hemos inicio La función De Terra Selma Con el promotor De CityK Part 3 Todos los domingos Se van a llevar Funciones de lucha libre A punto De las 5.30 de la tarde Este es el ambiente Que mañana se vive Cobran tan solo Los 60 pesos No van a encontrar Un lugar más barato Para ver una función Completa De lucha libre Así que no lo dude Vénganse para acá Están ubicados En la mera colonia El Mezquital En Apodaca De CityKate 33 Les muestro Un paneo De toda la arena A media función Esta es la capacidad Total de este lugar De la Terraza Elma La gente está Super entretenida Vean la producción Que le mete Esta promotoría Hay luces Hay sonido Hay un show de humo Hay también Fuegos artificiales La lumbre Que le da un efecto Especial A las entradas De los luchadores Como el estilo Americano Escuchen el ambiente Y juzguen Ustedes mismos Un sanctuario ston? ¡Eun stilio! De los luchadores De los luchadores Continú murieron De los luchadores Lo Teacher por si esto fuera poco la gente todavía se queda después de la función para que los niños terminen de divertirse para que se vayan bien cansados a casa y puedan contarle a sus amigos el día siguiente en la escuela la gente también se queda para terminar de botanear para echar su última cerveza y finalmente ir a descansar y así es como termina una función de lucha son los referees somos los primeros que llegamos a las arenas y los últimos que nos vamos espero que les haya gustado este contenido en las funciones de lucha libre en este lugar son increíbles la gente viene a desestresarse la gente viene a pasar el tiempo bien olvidarse de la pandemia olvidarse de problemas en casa personales y demás aquí salen contentos y el día lunes toda la semana van a tener algo que contar a sus conocidos familiares y que posiblemente vuelven al siguiente domingo y lo hagan una rutina porque la lucha libre es y será un deporte popular un deporte sano y aquí es donde vienes a sacar todas tus emociones yo soy Quique Aguilera estos luchan toys nos vemos hasta la próxima